¿Qué opinan? A mí me gusta como se ve. Obviamente, insisto, es un maquillaje de noche, eh. No me vayan a decir, van, eh, voy a salir así, ¿qué onda con mi vida? No, es un maquillaje de noche. Voy a retocar un poco más el verde, porque el rojo se ve muy fuerte. Entonces voy a retocar mi verde. De los dos lados. Y ahora voy a retocar el blanco. Voy a retocar el blanquito, para que resalte. Y aparte le va a dar luz a mi ojo. Ok. Hacia arriba, hasta tapar nuestro grisecito. Porque ese grisecito, si se acuerdan, no lo habíamos tapado. Entonces, ahora sí, ya tapamos ese grisecito con el blanco, con el rojo y con el verde. Y sin embargo, miren qué bonito se ve. Y le dio profundidad a mi ojo. Ok. Retoco el blanco de mi otro ojito, por favor. Hasta la parte grisecita. Y miren. Ahí está. Tipo bandera en mis ojitos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué sigue? Bueno, voy a peinar mis cejas. ¿Sí? Con mi cepillito de cejas. Ok. Previamente yo ya traía maquillaje. Pero ahorita voy a retocar el rubor. Porque el maquillaje que traigo es de día. Y ahorita, como mi maquillaje está mucho más intenso, necesito mucho más color también en mis mejillas. Entonces, vamos a ocupar, por favor, un tono... Permítanme. Permítanme. Es que ya saben que tiene un poquito espacio, según uno, y no te alcanza. Ok. Voy a ocupar de mi paleta de colores el rubor más oscuro, que sería este. Es un café. No, espérenme. Bueno, sí. Este. Creo que tengo otro más oscuro todavía. Ok. Para ponerte el rubor, tienes que poner cara de que quieres besito así. Para que se afine y es la línea que vas a seguir. Ok. Recargo de nuevo, ahora el otro lado. Así es, para que nos afile el rostro. A lo mejor tú ya lo tienes muy afilado, entonces tú tendrías que poner las chapitas aquí. Pero si yo me las pongo ahí, lo que voy a hacer es hacer que mi rostro se vea redondo. Y yo no quiero eso. Ok. Bueno. El rubor de afilar lo puse con este broche, con esta brocha delgadita. Ok. También me voy a afilar la nariz con ese mismo tono. Y la papada, acuérdense. Ok. Listo. Ahora, con mi brocha mucho más gruesa, con esa voy a depositar un color como duraznito. Ese color es, ahora sí, para toda mi parte superior. Ok. Retoco de nuevo mi nariz. Pero por los lados. Hago que se integren ambos colores. Ok. Y en esta parte. Ajá. Ok. Bueno. Ya me puse el rubor. Ya me puse el otro. Ahora, quiero que los ojos resalten todavía un pelín más. Ok. Y vamos a aplicar delineador de ojitos. Como verán, como les dije, el que traiga las pestañas ya maquilladas, no me está impidiendo lo más mínimo ni aplicarle el color a mis ojos, ni nada. Ok. Entonces, lo único que voy a hacer es como mirar hacia abajo, levantar bien mis cejas. ¿Sí? Y me voy a aplicar delineador encima, justamente en el nacimiento de mis ojos. ¿Sí? Yo quiero una línea delgada. Me gusta que sean unos ojos realzados, pero tampoco que sean unos ojos demasiado dramáticos porque no vamos a dar show en el teatro. Entonces, nada más que quede bien, bien, bien. Ajá. Le dejo una colita hacia arriba. Como si fuera una pestañita extra. Ok. Ahora me voy con el siguiente ojito. Que nuestro pincel no quede demasiado cargado porque entonces dejamos grumos. Entonces, es preferible pasar varias veces a dejar una plastota en un solo lugar. Acuérdense, en el maquillaje es de menos a más, por favor. Cargo nuevamente mi pincel. Como les digo, es preferible cargarlo varias, varias veces. A, en una sola, impregnarle tanto que termine quedándome feito. Como aquí, miren. Ay, una gota. Auxilio. Qué gatos hace uno cuando se maquilla, ¿verdad? Ahorita que vea los videos, voy a decir, ¡santo Dios! Que avisa, juda. Ok. Procuren cuando se acaban de poner el delineador no abrir los ojos completamente en ese momento. Porque entonces ustedes solitas se lo van a embarrar. Ok. Entonces, mientras esperamos a que se seque para poder colocar el delineador por la parte de abajo, vamos a colocar el labial, ¿ok? Vamos a poner este labial, me gusta mucho, tiene, es Liquid Diamonds, ¿ok? Y brilla precioso, entonces este me encanta. Como podrán ver, el tono es bastante clarito, no es un tono tan intenso como en el video anterior. Porque también está la regla de oro. Si te recargas mucho los ojos, no te maquilles los labios muy, muy intensos. Es como cuando llevas escote, no llevas minifalda. Y viceversa. Por favor. Entonces, si vamos a resaltar los ojos, queremos que nos vean los ojos. Entonces, los labios no son los protagonistas, ¿ok? Ahora, encima del labial, al revés que en el video anterior, me voy a colocar el delineador. ¿Por qué? Porque, insisto, estos dos tonos son bastante bajitos. La diferencia casi no se nota. Y esa es la idea. La idea es que los labios, en este caso, no sean protagonistas, ¿ok? Como ya ahora sí ya se me secó el delineador de arriba, le voy a aplicar el delineador en la parte de abajo. Igual en el nacimiento de las pestañas, por favor. Y que no sea una línea en lo personal. No me gustan las líneas muy gruesas. No me gustan las líneas ustedes, ahora sí que como nos gusten. Y uno con un piquito, la línea de arriba y la de abajo, hacia arriba. Y uno con un piquito. Y uno con un piquito. Y uno con un piquito. Y las 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 uno con un piquito. Ahora, como ya puse ya mi sombra, ya tengo todo, voy a retocar de nuevo mis pestañas para que adquieran de nuevo su color. porque obviamente con todo lo que descargue de las sombras, también un poco de ese polvito cayó sobre de los ojos, ¿ok? sobre las pestañas, entonces, es que tengo que ir checando el tiempo ay, perdón entonces, ahora alzamos bien nuestras cejas y nuestras pestañitas hacia abajo acuérdense, no se preocupen, no nos van a quedar de aguacero ¿ok? hacia abajo para poder pimentar la parte de atrás de las cejas, digo, de las pestañas que es la que ahorita le cayó toda la sombra, el polvito de la sombra ¿ok? las vamos peinando para que no se hagan grumos nos regresamos al primer ojo, ahora para darle hacia arriba por favor como les dije, yo para peinarlas ya cuando es para arriba yo lo hago con un rimel que ya no tiene rimel, valga la redundancia para ocupar nada más el cepillito y que el cepillito me las peine hacia arriba pero que no me incremente ya, que no me vaya a hacer grumos, ¿ok? entonces cuando les di para abajo si tenía rimel pero ya para arriba ya no ay, perdónenme, 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 perdónenme ay, es que como tengo gripa ok las peinamos bien, 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 bien las acomodamos a nuestro gusto de inicio a fin ok y ahora ya nada más nos falta nuestro maquillaje mate perdónenme es que se le cae a uno todo ok va a ser mi maquillaje mate bueno, es este para eliminar brillos y para unificar bien toda mi carita ok insisto, no le vayan a dejar mucho descarguenle bastante porque no queremos quedar como pambas entonces, ahora sí ya bien, por ejemplo aquí me salieron unas gotitas y le doy el delineador ahorita las he eliminado ok ahí les di unos golpecitos a lo del rimel para que con el polvito se me me aguante más pues no se me vaya a correr ok listo chicas que les pareció el maquillaje yo espero que les haya gustado ya al final yo lo único que hago es retocarme el peinado de las cejas con un rimel o una máscara de cejas si yo no le impregno más color como les comentaba en el video anterior porque como ando de rubia las cejas muy oscuras se me verían espantosas entonces lo único que hago y aparte yo soy de cejas gruesas entonces no 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 quiero enfatizar más ahí siento que se vería muy recargado acepto sus opiniones pero a mi en lo personal no no me gusta imprimirle demasiado dramatismo a las cejas ok entonces listo qué lo 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 Gracias por ver el video.